Domingo 6 de junio El partido es morena, domingo 6 de junio La esperanza tiene fecha, de la sierra hasta la costa Transformemos Sinaloa, centro-sur también El norte de la raza ya está bien puesta Yo voy con, yo voy con, Rocha pa' gobernador Yo voy con, yo voy con, Rocha pa' gobernador Yo voy con, yo voy con, Rocha pa' gobernador Yo voy con, yo voy con, Rocha pa' gobernador Este domingo 6 de junio, vota por Rubén Rocha Moya Candidato a gobernador por el estado de Sinaloa Porque Morena es la esperanza de México A todas las mujeres su lucha está presente Rocha garantiza un gobierno incluyente Empleo bien pagado y becas pa' la escuela Apoyos para el campo y un gobierno de adeveras Yo voy con, yo voy con, Rocha pa' gobernador Yo voy con, yo voy con, Rocha pa' gobernador Yo voy con, yo voy con, Rocha pa' gobernador Yo voy con, yo voy con, Rocha pa' gobernador Hazlo por Sinaloa, el partido es Morena Domingo 6 de junio, la esperanza tiene fecha De la sierra hasta la costa Transformemos Sinaloa, centro-sur también El norte de la raza ya está bien puesta Yo voy con, yo voy con, Rocha pa' gobernador Yo voy con, yo voy con, Rocha pa' gobernador